Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaún los siguieron dos ciegos que gritaban. Hico de David compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó. ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron. Sí señor. Entonces les tocó los ojos diciendo que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se le abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para ustedes, mis queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Natividad y a todos ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy compartimos de nuevo esta experiencia. Yo recuerda que ya estamos en el mes de diciembre, ya hemos vivido el tiempo, estamos empezando el tiempo del Adviento, que es la preparación. Recuerden que el que viene es Jesús, el Salvador, es lo que usted y yo vamos a celebrar en esta Navidad. Por eso la invitación de la liturgia, el tiempo de Adviento es precisamente a prepararnos, preparar nuestro corazón para la llegada o el recibimiento de nuestro Salvador. Hoy la palabra del Señor nos invita a tener fe y sobre todo también a creer que Él es el Todopoderoso, como el Hijo de Dios, como Dios Jesús es Todopoderoso. Por eso hoy relata el Evangelio que dos ciegos se acercan y le dicen a Jesús que los ayude. Y por eso al entrar en esa casa, Jesús les hace una pregunta a estos dos ciegos. ¿Creen que puedo hacerlo? Es decir, ¿creen que puedo devolverles la vista? Y ellos inmediatamente sin dudar, sí Señor. Y el milagro se dio, pues que se haga según tu fe. Entonces aquí hay dos cosas que usted y yo tenemos que aprender según la palabra de Dios. ¿Verdad? Creer y tener confianza. Hoy en día nosotros, y muchas veces les he enseñado en la parroquia, cuando tenía la oportunidad de predicar sobre esto, aquí hay algo que de nosotros tenemos que aprender. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hoy la mayoría, uno les pregunta, mire, ¿creen en Dios? Levante la mano, sí, creemos en Dios. Y le creen a Dios y la gente, sí, ya como que hay esa duda o esa desconfianza en cierta manera. Y fíjense que estos ciegos, su respuesta fue, sí Señor. Es decir, sin dudar, sin vacilar. Por eso cualquier milagro se puede dar cuando usted no vacila en creerle a Dios. Porque puedes creer en Dios. Puedes decir, bueno, yo creo en Dios por encima de todo. Pero si eso es verdad, ¿por qué vas a ciertos lugares que no son de Dios a creerles a esas personas que le digan a veces cualquier tontería o qué sé yo? Cuando tienen que creerles precisamente a Dios. Que se haga según tu fe. Y los ciegos se sanaron. Pues eso es lo que precisamente hoy, en este tiempo de Adviento que nosotros hemos iniciado, y el mensaje de hoy sería eso maravilloso. Tú le crees a Dios porque puede ser que creas en Dios. Quizá por eso nos escucha. Por eso nos sigue a través de las redes sociales. Porque crees en Dios. Pero ahora, una pregunta más personal. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que puede Dios sanar tu vida, tu corazón, tu familia, algún miembro de la familia que está enfermo? ¿Crees que Dios puede ayudarte a salir de esta situación? ¿Crees que Dios puede hacer el milagro de fecundar su vientre y que puedas tener los hijos? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Esa va a ser como la tarea del día de hoy. Creerle a Dios. Recuerda que tú crees en Dios, pero debes creerle que a su debido tiempo, Él hará el milagro. Así como pasó con estas dos personas que eran ciegas. Creyeron firmemente en Dios y Él les dio el regalo de poder, pues, ver. Por eso Jesús le dijo, no lo digan y jamás ellos no... Era imposible poderse quedar callados cuando este milagro era impresionante para ellos. Por eso, pues, que el Señor en este día te dé la fuerza y sobre todo la fe. Por eso tenemos que decirle, Señor, aumenta mi fe. Como así, yo creo, pero aumenta mi fe. Que hoy lo pueda repetir varias veces en el carro, donde esté, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.